¡Hola! ¡Hola bonita de mamá! ¡Hola tesoro! Lleva las caravanitas de Green Corners Estos leggings son súper cómodos Laia está por aquí Haciendo un trabajo para el colegio Sobre Estados Unidos Bueno, es que tenía que hacer una presentación Y he decidido hacerla a Estados Unidos ¿Por qué? ¿En verano dónde estuvo? ¿En qué estado? En Los Ángeles ¡No! ¡California! ¿Estuviste también en qué otro estado? ¿En Las Pecas? ¡No! ¿En Nueva York? ¡No! Nevada Mira, aquí está el mapa Está ayudando a Inmare a hacerlo Nevada, aquí está Qué suerte, miren Empieza así Eso sí, ¿no? Esto, Laya, también has estado entretenida, ¿no? Tirapedos ¿Visteis bien? ¿Eres feo? ¿Enamoras? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Lila Vale Así ha como una natación de las colas ¡Ahhh! Estas ballenitas molan un montón Se las regalaron los reyes a Ider y Anne ¡Uy! La ballena morada Y así vamos aprendiendo los colores Ha estado ya jugando con el gorro Por eso lo tiene así mal colocado ¡Qué guapa, mi amor! ¿Qué hago? ¿Me quedo con coleta o no me quedo con coleta? Con coleta No termino yo de verme, ¿eh? Se me hace raro esto de que me vaya bailando el pelo Esto es lo que nunca hay que hacer Comer viendo dibujos ¿Quién os ha puesto? ¡Genial! ¡Ay, madre! Está vistiendo hoy de la mano para ir a la pargargata ¿Qué? ¡Cinco de enero! ¿Cinco de enero? ¿Y qué significa eso? ¿Que mañana vienen? ¡Los reyes magos! ¿Qué le has pedido tú a los reyes? Un bebé ¿Un bebé? ¿Otro bebé? Pero digo de mi tía ¡Vamos a concreta! Yo quiero un bebé de verdad ¿Un bebé de verdad? Si no tenemos uno, Miren, de verdad Te quiero unos hermanos ¿Con qué rey vais a querer sentados? ¿Con las partes tú? Sí, yo también con Gaspar Merchor y Gaspar tienen barba Y Baltasar no Mirad qué bonita Voy a vestir a Miren hoy Estrenando ropita de Green Corners Esta es una colección que sacamos nueva Se llama línea Baby Basics Le pusimos este nombre porque son prendas muy dulces Con unos diseños súper ponibles Bien si la quieres llevar como más casual Más elegante Íntegramente está fabricada en 100% algodón Es un tejano muy suavecito Para nada duro Además está forrado para que al tacto sea lo más cómodo Esto queda pero chulísimo Esta chaquetita me tiene enamorada total Forrada y además en punto También es súper súper calentita La capucha queda tipo nomito Mirad el hashtag Ahora le incluimos el me merezco lo mejor La bajamos la mejor calidad Los mejores acabados La mejor confección La mejor materia prima Y mi gran duda es ¿Qué body le pongo? Por gustarme me parece más mona esta con el cuellito bordado Sin embargo Con el estilo que va a llevar Quizás encaje más Con el cuellito redondo Es tan suave Estoy súper súper orgullosa Se cronió ketchup Y luego lo dejo aquí escondido ¿De dónde ha sacado ese sobre de ketchup? Me lo digo el año Se lo dio el año Con un premio ¿Qué de contrabando? Y el amarillo no me gustaba Porque pica y es así Yulen El amarillo es mostaza hijo mío Ah pues la mostaza no me gusta ¿Tú que estás dando premios de sobres de esos? ¿Otra que tal baila? Es que me los encontré en mi cajón y se los di No sé por qué La cogió Lo dejó de la bolsa de goico Ah vale Aiden no tendrás sobres de ketchup No, no Me dijeron que se los guardé en mi cajón Vale pues tráelos por favor Vale Será un detalle Tú deja de reírte Es que se lo está pasando pipa A Nela escucháis de fondo Estaba con una rabita con su padre Es que se acaba de despertar de la sesca Y se despierta de muy mal humor ¿Han es tipo a Yulen? Hoy Ni le mires cuando se acaba de despertar Mañana los Reyes Magos Mañana 6 de Enero Y hoy es la palabra gata Pero Pero, pero Toma Yulen No me gusta esto A la nevera Venga ¿Yo? Sí, tú Ya ha comentado la cabalgama ¿Verdad chicos? Que se oye música Ya saben ellos que la carretera jamás la pueden cruzar Sin avisar primero Ahí donde lo veis Lleva a Yulen todo el carrito de la Peppa Pig Para meter Los caramelos ¿Estáis contentos? Sí Esta cabalgata tiene que sonar Porque cada año venimos aquí a Villava Los pajes Los elfanetan un montón de caramelos Y que luego está muy bien Porque se pueden sentar en el regazo de los Reyes Magos Cada uno elige si quiere con Melchon Con Gasparo o con Baltasar Son recuerdos que creo permanecen Tiene un gatito muy entrañable Luego son súper divertidos La cabalgata está súper currada Tanto los personajes, la animación, la música Siempre me junto con mi tía La famosa tía Merche Toca, hemos llegado a tiempo Os voy a ver un monstruo No, solo hay que portarse bien También hay que prepararse para cuando pasen Os habéis portado bien El aire Es un hombre bien fuerte Porque están en carrozas muy altas ¿Quién es vuestro rey favor? Todos Todos, ¿no? Todos Todos son vuestro favor ¡Qué diplomáticas! Os voy a dormir mucho Y pronto Sorpresa ¡Te amo! ¡La queñadita! ¡Te amo! ¡Te amo! Carbón azul y negro Me he faltado muy bien para que llegue a sus cosas ¡Adiós! ¡Altasa! 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 Necesitan protectores para los caramelos Esperando a los reyes en la cecita ¿Eh? Va todo Green Corner Sí, el gorrito también Este es el estampado de hojas Está súper calientita ¡Cuidado! 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 ¡Vamos Mouss오�a! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ablas ¡Ay, ay, ay! Dile gracias Baltasar Le da un montón de caramelos ¡Guau! 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 Cuando estuvimos en salir, resulta que mis hijos hacen triplete. Con un rey no les basta, tienen que pasar por Mechón, Gaspar y Baltasar. El tema de los caramelos ya se nos ha ido de las manos. ¿Qué piensa todo esto? Había carbón, pero ya se lo han comido. Y por aquí, el carrito y también. ¡Ay, Mati, a ti les encanta el Gaspar! Ya me ha contado que el móvil muy bien. Si vivís en Navarra, el año que viene no puedes faltar a la cabalgata de Villava. Nosotros empezamos a venir aquí porque durante el recorrido tienes muchos espacios en que los niños pueden ver tranquilamente cómo ha pasado toda la cabalgata. No necesitas venir como una hora antes, que igual en Pamplona pasa eso, que se masifica mucho más. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los integrantes por dejaros la piel ahí con los niños para que disfruten, para que no pierdan esa magia. Por volver a casa con esos ojitos brillantes. Sus majestades que son. Se implican con cada niño estar un ratito charlando con ellos. Gaspar nos ha lanzado mensajes en clave. Está muy atento a nuestra familia. Yula no está comiendo la piedra, está comiendo... ¿Os ha gustado la cabalgata? Sí. La sublinera de Villava, de 24 horas, me he venido porque necesito coger yogures y queso. Cada desayuno del día 6 de enero de los Reyes Magos organizamos en mi familia quien lleva cada cosa. Una mamá me lleva el café, otra lleva la bollería, otra lleva los embutidos. Voy a coger una variedad de queso de oveja más fuerte y otro ya de mozzarella. Este es mi curado que es más suave, otro de oveja. Y por aquí varios paquetitos de quesos diferentes. Me aseguro que no hay mucha variedad. Además este me produce en la encándalo. ¿Os parece esto normal? Sí, son muchos. Son muchos. ¿Normal no? Son muchos. Vamos a compartir. ¡Gracias! Amá, pero a ti te parece este caramelo. Sí, son todo caramelitos. ¿Cuántos puede haber? O sea, a razón de... ¡Más de 100! ¿A razón más de 100? Que todo un año. Están como nadando en caramelos, o sea... Estaba por ponerles un casco de lanzamiento de caramelos. O sea, es que les daban la mano y los que llovían... ¡Ay, se me ha quedado! ¡A preparar las galletitas! Bueno, en realidad a preparar no, a decorar. ¿Recordáis que compré unas cajas de galletas? Ingenio mía, pensando que era... De estas que viene el paquetito ya preparado. Vienen los sobrecitos para hacer las caseras en tu casa. Y resulta que vienen enteras. Además, son gigantes. Estos muñequitos de nieve, el glaseado, que sirve para que se peguen las bolitas de colores. Importado desde Canadá. Está muy bien, la verdad. Voy a poner las bolitas en los cuencos y así no salen disparadas por ahí. Aric se está sacando las vajillas porque mirad como tenemos el fregadero. La historia de nuestra vida. Somos tantos que se nos va acumulando y hay que llevar una rutina súper exigente de ir limpiando y fregando. Necesitamos enterar la vajilla. Sí, que te descuidas, es que se te acumula. La casa se echa literalmente encima. Tus primeros reyes magos, miren. Me voy a poner en dos cuencos y así repartir. Mira, mira qué lindo ha hecho Ale. ¿Sí? Ahora voy a verlo. Tup, tup, tup. Tengo que tener miedo que se puede romper. Qué chuli. No sabe cómo se llama el portero del Manchester. Se llama Teco. Es Teco. Estefi es una gran amante del fútbol. No se le haces preguntas, pero yo les respondo todas. Otra cosa es que se ha advierto, ¿no? En la tradición, cada reyes magos hay que poner leche y galletas. Y aceitunas, que nos exige Gaspar, pero ¿tenemos aceitunas? Tenemos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Están ahí atrás. Esto es estilo y lo demás son tonterías. El cambiador a juego con su pelele de green corners. Pero qué preciosa vas a estar. Mi vida, tus primeros reyes magos. Hemos estado en la cabalgata con mi tía y con mis primas. Luego, por sorpresa, ha aparecido también mi hermana Ruth. A mis sobrinitos alguna vez los habéis visto en los vídeos de YouTube. Está Ari, está Naroa, está Alain. Nuestros hijos se lo pasan bomba con ellos. A ver si consigo que esta noche se acuesten a una hora decente. Ayer imagino que de los puros nervios no lograrán dormir. Si a esto le sumamos los despertares nocturnos de Miren, vamos a ver si tenemos la noche en paz. Que sus majestades tienen que trabajar. A ver, corazón, está muy bien lo de pedir teta. Pero entre que a mí no me deja descansar bien y que los reyes no vienen si no estáis todos dormidos. Un poco de compasión, por favor. He estado en Villava. Ese es el lugar donde yo viví toda mi infancia. Me ha hecho muchísima ilusión encontrarme con una doula. Con ella compartí formación. Con estas cosas me doy cuenta de la importancia de las redes sociales. Todo el mundo puede estar predispuesto a compartir una parcela de su vida. Pero en nuestro caso nos gusta y siento que logra conectar con aquellas personas con las que de alguna forma perdimos la relación. Pero hay un cariño detrás. No sé si me lográis entender. Como que ella ya había estado al tanto de cómo iba nuestra familia. De cómo fue el nacimiento de Miren. De nuestras aventuras, desventuras. Lo que le he dicho, ojo, pero a mí me falta esa parte de su historia. Y necesitaba hacerle miles de preguntas. ¿Qué tal le iba? ¿Cómo estaba? Yo la formación de doula la terminé hace cuatro años ya. Desde entonces han pasado mil cosas. Si estás viendo por aquí Lorena, te mando un beso muy fuerte. Te he visto muy feliz y me ha hecho muchísima ilusión. Luego tiene esta parte chunga. De la crueldad, de las críticas, de comentarios muy hirientes. Os iba a decir que es como en la vida real, pero no. Esto no es como en la vida real. Tengo un punto que me dicen mis hermanas. Es decir, tienes que entender que hay gente mala en el mundo. Estar detrás de una pantalla cuenta además con la ventaja del anonimato. Pero luego ya está en nuestro terreno el cómo queremos gestionar. Y también hay muchísimos factores. A lo largo de los años he ido aprendiendo a ponerme este chubasquero, pero no siempre he estado en la misma cumbre emocional. Ahora estoy empezando a remontar y continuar ese mensaje que intento transmitir a mis hijos. Mirad cómo lo he hecho a nadie. ¡Guau! ¡Qué bonito! Eres dueño de tu vida. No hagas nada por complacer a los demás. Mientras no hagas daño a nadie, guíate por tus sentimientos. Esto a mí me encanta. Esto a mis hijos les encanta. Nuestra familia es una alegre. El mío está llenísimo. Tengo unos niños que aparecen por el dormitorio enseñándome galletas llenas de bolas. ¿Cuántas las has metido? No lo sé. Mirad el mío. ¡Guau! Pero que es súper chulo. Mirad. Y que si luego no me conocen, es increíble la calidad con la que vienen a saludarnos. De una forma o de otra, creo que el vínculo que se está generando con esta comunidad es muy cordial. Os lo agradecemos muchísimo. Trato todos los temas relacionados con la maternidad, la familia, la crianza con mucha naturalidad. Siempre desde un prisma positivo, pero rompiendo muchos tabúes. La vida no es perfecta, también sufrimos, también lloramos. Venga, ¿queréis llevar las galletitas? Sí. Pero hay que coger un mantel. Es que no he terminado. ¿No has terminado todavía? ¿Cuántos vasos ponemos para los camellos? Tenemos aquí a la competencia, a Papá Noel, pero no creo que le suponga problema, ¿no? ¿A que nunca os habías planteado la practicidad de poner dos pestañitas en el tapón del brick de leche? ¿Aceitunas? ¿Quién lleva la leche? Yo. Vamos, cada uno una tajita. ¿Aceitunas? Así. Uno, dos, tres, cuatro. Yule. ¿Qué? Les va a pesar tanto la barriga que no se van a poder mover de esta casa. Porque son tres y hay cinco. Además, hay más gente que les pone comida. Mañana no va a estar Irati para abrir los regalos. Ni para el desayuno. Para el desayuno con la familia tampoco. Encajes del oficio. Ella está haciendo el interés escolar de fútbol. Ellos perdimos. Si ganábamos, íbamos a jugar por el primer o segundo puesto. Si perdíamos, íbamos a jugar por el tercero o cuarto puesto. Su partido es el primero. Sin embargo, ha de quedarse hasta el final, que es cuando hacen las entregas de premios. Yo no podría abrir los regalos. Cuando vosotros los abriré. Se tiene que ir tan prontito. ¿Podría ser el cinco o el siete de enero? ¿El cinco? ¿O el siete también podría ser? Toda la vida ha sido el cinco de enero. No me preguntéis por qué. Para la final había que comprar entradas. Es verdad. Pero se la ha cogido solo Aries. Y de ahí se transmitiendo, ¿no? ¿Qué tal todo? Y a la vuelta ya tendrás aquí tus regalos o no. ¿Quién sabe? ¡Pis! 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 ¡Mirencita! ¡Con su zapato! ¡La primera! ¡Mellizas! ¡Siguientes! ¿Mellizas? Me falta una. Tú tienes a una gemela, ¿no? ¿Siguiente, Jule? ¡Laya! Irati! ¡Aymar! ¡Venga, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! atrás miren va a elegir sitio te olvidas del zapato aquí ahí definitivo va miren junto a tu zapato mi hijita te voy a ganar juguetes la que abre todas las casas del mundo que te enseñaron la clave la llave os han enseñado la llave con la que abren todas las casas de todo el mundo si se la da al emisario siiii así de grande era vas a echar a caminar en 4 días tesoro carta para los reyes magos se puede ver no es sorpresa es sorpresa y no lo podías entregar en la cabalgata no lo tenías que dejar aquí si yo voy a dormir con la madre vale ajá estás muy cansada hija vamos ane mamá tu no vas a dormir aquí los cojines los cojines que los desmontan tu no vas a dormir aquí hoy no duermo aquí vale bueno llame la llame la llame CC por Antarctica Films Argentina